Música Rememoremos los sucesos más importantes que han hecho historia con las efemérides de la semana, a cargo de la alumna Melissa Carolina. 16 de noviembre de 1968. Muere en la Ciudad de México Vicente Lombardo Toledano, fundador y dirigente de la CTM y del Partido Popular después de PS, Día Internacional de la Tolerancia. 17 de noviembre de 1910. Francisco Villa se levanta contra la dictadura de Porfirio Díaz, iniciando la Revolución Mexicana en el Estado de Chihuahua. 18 de noviembre de 1824-1878. Se erige en el Distrito Federal y el Estado de Chihuahua, respectivamente. 1910. Aquiles Hernán, antireleccionista asesinado en la Ciudad de Puebla. Zapata nació el 8 de agosto de 1979 en San Miguel, en Necuilco, Morelos. Se dedicó a luchar por la causa agraria y apoyó a Francisco I. Madero y murió Zapata el 10 de abril de 1919. 17 de abril de 1910. Francisco Villa, mejor conocido como el Centauro del Norte. Nació el 5 de junio de 1878. Fue un gran revolucionario y formó un gran ejército que dejó a manos de Venustiano Carranza. Murió el 20 de julio de 1923. Palabras de Francisco Indalecio Madero. Perdono al que roba y al que mata, pero al que traiciona, nunca. Los enemigos de la patria y de las libertades de los pueblos siempre han llamado bandidos a los que se sacrifican por las causas nobles de ellos. Los valores son los principios que deben ser puestos en práctica en nuestra vida diaria para que podamos convivir y vivir mejor, tanto en forma personal, familiar y social. A continuación, nuestro compañero César Daniel nos hablará del valor de la semana. La honestidad. La honestidad es un valor o cualidad propia de los seres humanos que tiene una estrecha relación con los principios de verdad y justicia y con integridad moral. Una persona honesta es aquella que procura siempre atemponer la verdad en sus pensamientos y expresiones, acciones. Así, esta cualidad no solo tiene que ver con la relación de un individuo con otro u otros o con el mundo, sino que también puede decirse que un sujeto es honesto consigo mismo cuando tiene un grado de autoconciencia significativo y es coherente con lo que piensa. Continuando con el programa, viene ante nosotros la compañera Airán Berenice a leer el tema de la semana. La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un movimiento social de enorme magnitud, iniciando el 20 de noviembre de 1910, del que resultó un nuevo pacto sociopolítico, plasmado en la Constitución de 1917. Una bruta serranía, acampando se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada de ese agento. popular entre la tropa y la delita, la mujer que es ser que tu ídolo atrapa, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. y se oía que decía aquel que tanto la quería. la quembre el sueño, y se adquiriría por tierra y por mar, y se formara en un buque de guerra, y si por tierra en un tren militar, y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, y si por mar en un buque de tierra, y si por tierra en un tren militar, y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, yo compraría un vestido de cedo, para llevarla a bailar al cuartel, y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, y si por mar en un buque de guerra, y si por tierra en un tren militar, y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, y si por mar en un buque de guerra, y si por tierra en un tren militar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, yo soy rielera, tengo amigual, Él es mi vida, yo soy su querer, cuando no me amas, ella se va a entregar, adiós mi heredera, ya se va a jugar. Cuando grita el conductor, va a salir para San Juan, le llevo su caracita, con lo que va a respinar. Yo soy heredera, vengo a mi cual, Él es mi vida, yo soy su querer, cuando no me amas, ella se va a entregar, adiós mi heredera, ya se va a jugar. Juan, tengo mi par de pindolas, con sus cachas de marfil, para darme de balazos, con luz de ferrocarril. Yo soy heredera, vengo a mi cual, Él es mi vida, yo soy su querer, cuando no me amas, ella se va a entregar, adiós mi heredera, ya se va a jugar. Juan, tengo mi par de pindolas, con su parque muy cabal, una para mi señora, y otra para mi rival. Yo soy heredera, vengo a mi cual, Él es mi vida, yo soy su querer, cuando no me amas, ella se va a entregar, adiós mi heredera, ya se va a jugar. Juan, adiós mi heredera, vengo a mi cual, adiós mi heredera, vengo a mi cual, Él es mi vida, yo soy su querer, cuando no me amas, ella se va a entregar, adiós mi heredera, ya se va a jugar. Juan, adiós mi heredera, vengo a mi cual, Él es mi vida, yo soy su querer, cuando no me amas, ella se va a entregar, adiós mi heredera, ya se va a jugar. Juan, adiós mi heredera, vengo a mi cual, Él es mi vida, yo soy su querer, cuando no me amas, ella se va a entregar, adiós mi heredera, ya se va a jugar. Juan, adiós mi heredera, vengo a mi cual, yo soy su querer, cuando no me amas, ella se va a entregar, adiós mi heredera, ya se va a jugar. Cuando no me amas, ella se va a entregar, adiós mi heredera, ya se va a jugar. Me ha gustado, y yo voy a hacer algo un poco más contemporáneo, un poco menos de la revolución, pero también mexicano. Y seguramente se lo saben, voy a hacer unos pequeños fragmentos solamente, de dos temas muy populares, que cuando estás en otra parte, en otra parte del mundo, te hace sentir muy bien ser mexicano. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones de la sierra morena, Cielito lindo, cielito lindo, vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegan, cielito lindo, los corazones. Cielito lindo, cielito lindo, es el unán que tienes, cielito lindo, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegan, Cielito lindo, los corazones Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Viene a cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores Se la saben México lindo y querido Si muero lejos de ti Que dirán que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Y que me traigan aquí Recuerden ustedes que tenemos Una ceremonia conmemorativa De la revolución mexicana Quiero agradecer a la profesora Judí Villegas por haber preparado esta ceremonia Cívica y compañera de todos sus alumnos Fue un trabajo extenuante Pero bien llevado Muchas felicidades profesora También al cantautor René Coronado Le queremos agradecer Y les pido nuevamente un fuerte aplauso Y les pido nuevamente un fuerte aplauso para él Que nos acompañó de manera altruista Nos brindó su tiempo Nos brindó su espacio Pero lo más importante Que nos brindó su arte Muchas gracias por estar aquí con nosotros Al señor Carmen Islas Barrón Que nos hizo también el favor De manera altruista De prestarnos su sonido Para este evento Y que no tuviéramos ningún tipo de complicación Para ello les pido un fuerte aplauso Y también quiero hacer el conocimiento De todos los alumnos Que el día de hoy tenemos La visita de parte de nuestra dirección general De escuelas secundarias técnicas De el área o el espacio de TVDG En este momento están filmando Nuestra ceremonia cívica Y van a realizar el día de hoy Y un trabajo donde las actividades Que llevamos día a día Dentro de nuestro plantel Van a ser compartidas Con otras instituciones hermanas Entonces yo les voy a pedir Un fuerte aplauso por favor Para las personas que ya nos acompañan NICTE Navarro Toscano Por favor que te conozcan NICTE César Amable Y cinco minutos de pago También tenemos a Germán Olivares Que viene también desde TVDG Para que ahorita los identifiquen Joey Armenta Acá están como los alumnos No quieren que los vean Aquí en frente Joey Armenta También que viene desde TVDG Guillermo Gómez Que no puede estar con nosotros Porque está haciendo la filmación Ahí está en frente de ustedes Y el señor Casimiro Filorio Que es el que nos hace el favor De transportarlos Les repito Ellos vienen de parte De nuestra dirección general Y el día de hoy Están realizando trabajos Para compartir con otras instituciones hermanas Lo que aquí llevamos a cabo Lo que aquí llevamos a cabo día a día El día de ayer también tuvimos la visita De una revista ecológica Donde entrevistaron a algunos de sus compañeros Sobre las actividades que realizamos Ok, pues muchas gracias Sean bienvenidos a este suplantel Siéntate como en casa Y estamos para servirles Jóvenes para concluir esta ceremonia Y dar paso a nuestro receso Receso Estudio, aprendo y me divierto En la técnica 120 En la técnica 120 Con la camiseta bien puesta En lo alto de una bruta serranía Acapando se encontraba un regimiento Y una moza que valiente lo seguía Locamente enamorada del sargento Popular entre la trofera de élita La mujer que el sargento idolatraba Que además de ser valiente era bonita Que hasta el mismo coronel la respetaba Y se oía Que decía Aquel que tanto la quería En un lleno de la ciudad de México Se encontraban varias mujeres Esperando la llegada de sus esposos Que pronto regresarían de defender a nuestra patria Y si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Y si por mar en un buque de guerra Y si por tierra en un tren militar Y si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Y si por mar en un buque de guerra Y si por tierra en un tren militar Y si Adelita se quiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de cega Para llevarla a bailar al cuartel Petra, Petra, mira este chipayate No sé qué tiene A ver Adelita Desde que hasta llore y llore Adelita, pues a lo mejor ¿Cómo no quieres que llores Si no le das de comer? Ya mi niño, ya sé que hasta llore y llore Tú Dolores Y a la chicha que te ayuda Es de la choza que ya vienen los viejos Chincha, chincha, ayúdame si la mesa Voy, Dolores María, María, apúrate No es posible, no he terminado De lavar la ropa, apúrate Apúrate, Carmela Ya no tengo tiempo con mi falda Pancha, pancha, rápido Agárrate a ese conejo Mátalo, ya es un caño Tú, Petra, Dina Que le des de comer a mi chipayate Que está llore y llore Pancha, pancha Dice Adelita Que le des de comer a mi chipayate Que está llore y llore Mira, Petra La ropa de pancha está toda descocida No es posible, mi viejo me va a regañar Ayúdame a coserla Pero antes, ve y dí a María Que te acompañe así Lleva eche unos jarrones Que te hagan hacer el agua Sí María, María Dice Adelita Que me acompañe Pero agua en río Pero rápido Pero mira María, María Pancho Villa Venustiando Carranza y Emiliano Zapata Ya llega Rápido, rápido Vamos, rápido Rápido Rápido, la ropa de Adelita Rápido Rápido, Adelita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rápido, rápido Ya llega Rápido Ayúdeme a arreglarme Pancho Villa Me ha encontrado en mis tragos Pancha, pancha Dijo Adelita Rápido Adelita, Adelita Ya llega Pancho Villa Rápido, rápido Rápido Pronto, pronto Prendan al comar Que le hagan a los viejos Prepara la comida Pronto, mira El Pancho ha llegado Rápido, rápido La comida Siéntela Rápido, rápido Tomen asiento Rápido, tomen asiento Rápido, así es que no asiento ¿Y cómo te fue en la guerra, Pancho? Pues me fue bien en la guerra Tú crees, mujer Rápido, así es que va, Pancho Gracias Chencha, pásame la sal Chencha, pásame la sal Voy, voy De una vuelta Gracias Rápido Rápido Pero María Cúrate con el agua Frijoles ¿Quién quiere? Yo quiero Yo estoy comiendo sopa Rápido, pase la tortilla Están recién hechecitas Muchas gracias Pasa ya las tortillas Yo quiero un poquito de frijoles Rápido Que este hombre tiene hambre Rápido, rápido 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 María ¿Me puedes dar una poquita de sopa? Mira, corre Yo estoy comiendo sopa ¿Quién quiere agua? Yo quiero Yo quiero Yo quiero agua Yo quiero agua Me pasan por ahí una tortillita Rápido Que se están enfriando ¿Quién quiere agua? Pancha, pásame la sal Pancha Ya voy, Pancho ¿Alguien quiere una tortilla? Sí, María Rápido Toma, toma Viejo, están encantados María, María Yo quiero agua Cuidado Así está Gracias Yo quiero agua ¿Quién quiere más tortillita? Apenas las acabamos de hacer Que acaba de salir del comal Y que me quemo la mano Ay, Carmela ¿Cómo estás? Pues aquí la mano está quemada Y está rojita Ay, pobrecita Ya, María Vete por más agua Pues hemos ganado Hemos creído que hemos ganado ¿Ustedes creen? Qué bien Es lo bueno Mira, estos chipayates Ya están creces y creces Ya vienen Ya vienen Padra Pancho Ya vienen Rápido Rápido Pancho Que todos fuéramos pobres Estamos hartos De que seamos los esclavos De todos Vamos a luchar Para que esto se acabe Vamos a luchar No No Carmelita No Carmelita 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 Llevatela 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 Carmelita ¿Estás bien? Carmelita No No Pacho 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 No Rápido Pronto ¡No, Pancho! ¡No, Pancho! ¡Levántenlo! ¡Levántenlo rápido, rápido! ¡Rápido! ¡María, atentos! ¡Rápido! ¡Pancho, María, está herido! ¡María, las vendas, María! ¡Pronto, María, estás tardado! ¡María, María! ¡Rápido, tengan! ¿El trapo mojado? ¡Ya estás bien! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ay, mi brazo! ¡Ya! ¡La Camerita la han matado! ¡Hemos vencido! ¡Libertad! 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 ¡Fácil! ¡La Camerita la han matado! ¡Mataron a... ¡A Dolores! ¡Ya llegamos al final de este día! Ha sido lleno de emociones, hemos tenido un cálido recibimiento por parte de las autoridades y por supuesto con este gran escenario, con este magnífico escenario, con este precioso paisaje, bueno, tuvimos la oportunidad de estar en la sección de Espacio Creativo con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica 120 y bueno, ha sido una experiencia muy interesante. Y bueno, ha sido una experiencia muy interesante. ¡Hasta la escuela! ¡Hasta la escuela! ¡Hasta la escuela! ¡No la conocía! ¡Vengan! De verdad es un paseo maravilloso. ¡Nicte! Bueno, pues aprendimos de cada uno de los alumnos y también del personal de esta Escuela Secundaria Técnica número 120, tanto en estrategias docentes como en palabras mágicas, nos damos cuenta que todo el personal, como dice bien la frase, tienen la camiseta bien puesta y pues ojalá que disfruten este programa como lo hicimos nosotros. Fue una gran aventura visitar todos los laboratorios que, bueno, que tienen la técnica número 120 y de verdad, nos vamos muy contentos el haber estado en este plantel donde el personal directivo, el personal administrativo, personal docente y sobre todo los alumnos, bueno, pues nos abrieron las puertas de este plantel y bueno, pues les prometemos que regresaremos a visitarlos más seguido para que admiren, admiren toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas este hermoso panorama, que con este nos estamos despidiendo. Bueno, pues nada más hay que decir que deje este ver. Te ve aprendiendo. Hasta la próxima. ¡Fuerza secundarias técnicas! ¡Fuerza secundarias técnicas, por la superación de médicos, médicos, médicos! ¡Gracias!